Estoy viajando en estos días ya a mi provincia, en donde estamos organizando una gran caminata familiar, representando a todos los príncipes y princesas de la Fundación Espera por la Vida, llevando sus nombres en cada una de las remeras, con una gran respuesta de los tucumanos. Ya hay más de 160 personas pre-inscriptas que van a participar de la caminata, que están interesados en el objetivo de la Fundación, como es concientizar a las personas sobre la importancia de la donación de sangre, y el registro de donantes de médula ósea. También hay que destacar a todas las personas que han ayudado para que esto se lleve a cabo, y sobre todo a la gente de Rumbo Norte, que es el que nos organiza la caminata desinteresadamente, y la Municipalidad de San Isidro de Lule, que nos recibe, que sabe que llevamos desde Tierra del Fuego, ahora la quebrada de Lule, este mensaje de vida. ¿Cuándo está viajando para Tucumán? El domingo estoy viajando en Tucumán, la semana que viene vamos a hacer difusión, me va a recibir el Vicegobernador de Tucumán, con quien vamos a agradecerle la distinción que nos entregó en diciembre, que yo estaba acá en Ushuaia, no la recibí, la recibió el Consejo de Conducción, pero me va a recibir ahora él personalmente para que charleemos, para que conozca todo lo que venimos haciendo en Ushuaia, las campañas de donación de sangre. Y bueno, después voy a ir a Salta, en donde también, llevando el mismo mensaje, voy a participar de la Maratón de Salta, y de Salta volveré al Calafate, en donde también vamos a difundir con mucha presencia de personas en la carrera del glaciar. Y por último, ya regresó Ushuaia para seguir con las campañas de donación, para que la gente se siga sumando. Realmente, el Banco de Sangre en este momento necesita de que la gente se sume, de que done, que tome el hábito de donar sangre, y nosotros pedimos que con esa donación de sangre se registren como donantes de médula ósea, porque hay muchos niños en su mayoría que nos necesitan. recibir noticias como ayer de una de las princesas, de Sofía, que ya está curada porque ha tenido la oportunidad de vida, bueno, en la lucha de la Fundación, para que niños y para todas las personas que necesitan su donante compatible, logren que ese donante llegue, y bueno, a través de la difusión, como ustedes siempre, apoyando a la Fundación, yo creo que se va a estar logrando concientizar mucho. Por otro lado, va a llevar la bandera de la Fundación Espera por la Vida, otro corredor, que bueno, es otro atleta que en esta carrera que él está realizando, va a subir al Everest, ¿verdad? Así es. Y nosotros le decimos el cóndor tucumano, Pablo Zelaya Huerta, va a llevar el mensaje de la Fundación al techo del mundo, a lo más alto, como se merecen, como se merecen realmente todas las personas que luchan día a día por tener su donante. Este mensaje se está difundiendo, se ha difundido en Tucumán, hoy realmente se dio un gran lanzamiento en la legislatura, de hacer esta escalada para llevar este mensaje de vida a todos los lugares donde se pueda llegar, donde la gente se dé cuenta que donar sangre salva vidas, que registrándose como donante de médula ósea está salvando vidas. Y bueno, que tomen conciencia de esta realidad, de que nadie está ajeno, que nos pueda pasar, así que hacer cosas, tratar de involucrarse y ser solidarios.